Hola a todos, hoy estoy aquí con el programa Giga Florida Loto y lo que vamos a hacer en este video es generar una jugada ganadora. En esta ventana, como pueden observar, tenemos el historial de resultados. He dejado un Enter o línea en blanco para que el programa me tome el historial hasta el día 21 de diciembre del 2013. Y lo que vamos a intentar es generar la jugada del 25 de diciembre. Bien, voy a presionar aquí historial de aciertos. Y aquí podemos observar que el historial va hasta el 21 de diciembre. Bien, vamos a hacer el análisis de forma muy muy sencilla. Voy a ir al pronóstico por ciclo. Y vamos a observar los números que pronostica el programa. Por ejemplo, para la posición B1, encontramos que el número 4 tiene un ciclo de aparición 11. Podríamos decir que es un ciclo de aparición bajo. Y vamos a seleccionarlo aquí. También podemos observar que está entre los 5 números con mayor frecuencia. En el B2 tenemos el número 12, que es el número con ciclo de aparición 11. Podríamos decir que también es un ciclo de aparición bajo. Y es el número que más ha salido en la posición B2. Bien, en el B3, el número 23 tiene un ciclo de aparición alto. Y es uno de los números que menos ha salido en esta posición. Para la casilla B4 tenemos el número 32, que el programa no lo pronostica. Y en el B5, el número 45, que tampoco el programa lo acierta en el pronóstico. En la casilla B6, podemos ver que el número 48 se repite en las dos casillas B5 y B6. Así que es un número que estaba muy próximo de aparecer en cualquiera de las dos posiciones. Por eso, por este motivo, pues podríamos haberlo elegido. Bien, así que, como les decía, haciendo un análisis muy, muy rápido, podemos encontrar cuatro de los seis números solamente en el pronóstico por ciclo. Es cierto que hay que tener, pues, mucha suerte para elegirlos. Pero el programa, digamos, que reduce la lista de números a menos de cinco, cinco números por cada casilla. Observen también que la mayoría de números estaba entre los cinco primeros de su frecuencia por ubicación. Por ejemplo, el 4. Tenemos aquí el 12, que estaba de primero. Bueno, aquí el 23 era de los que menos ha salido. El 32 estaba entre los cinco primeros. El 45 estaba entre los cinco primeros. Y el 48 sí estaba entre los últimos. Ahora, vamos a mirar otras funciones que nos trae el programa. Por ejemplo, números consecutivos. Aquí pueden observar que en esta lotería en particular tenemos siempre hay un consecutivo. Y se está dando entre cada tres a dos jugadas. Así que nosotros deberíamos estar próximos por aparecer un nuevo consecutivo. Y si ustedes observan, en el sorteo del 28 de diciembre, encontramos el consecutivo 1415. Así que el programa también nos está ayudando a la hora de seleccionar los consecutivos para esta lotería. Bien, en la parte de números repetidos, también nos ayuda el programa en cuanto a que es buena idea siempre seleccionar al menos un número de un sorteo pasado. Uno o dos números. Aquí, por ejemplo, se repitió el número 24. Así que en el próximo sorteo debería estar repitiéndose uno de los seis números que aparecen en el sorteo del 21. Si ustedes observan aquí, esos dos números fueron el 12 y el 45. Así que este 45 lo hubiéramos podido tomar por descarte como un número repetido del sorteo pasado. Pero como les decía, estos dos números realmente no los supe cómo obtener. Pero sí estaban en las listas que maneja el programa. Bien, vamos a analizar el patrón de esta jugada. Y encontramos que el patrón 4, 12, 23 y 32 se dio en el año de 1999. Y como vemos, se repitió en el año 2013. Bien, espero les haya gustado el video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.